El Salvador atraviesa por un periodo de sequía, situación que ha afectado grandemente las cosechas de los agricultores. Para las autoridades de medio ambiente el panorama es preocupante, pero además explican el por qué el territorio nacional no ha percibido lluvias. Nunca habíamos tenido un mes de junio con unos flujos alicios tan acelerados como los que tuvimos ahora. Esto nos trajo los polvos del Sahara, pero también nos trajo el que las nubes desaparecieran, dejaran de crecer y por lo tanto producir lluvia. Entonces tuvimos un mes de junio seco, incluso en algunos lados hasta 24 días consecutivos sin llover. Desde el 2012 El Salvador se encuentra con problemas de sequía. Aunque el año pasado fue un año neutro, estas anomalías en la temperatura fueron suficientes para ocasionarnos una sequía severa. Tuvimos un mes de julio más seco históricamente registrado. Esto provocado no solo por las anomalías de temperatura en el Pacífico, sino también por un Atlántico frío. Pero, ¿cuál será el panorama para los próximos días y para el siguiente año? Se espera que este niño continúe con un 90% de probabilidades en lo que resta de 2015. Y tenemos un 85% de probabilidades de que se mantenga hasta los primeros tres meses de 2016. ¿Esto qué significa? Un niño no nos afecta únicamente en la época lluviosa, nos afecta también en la época seca. Podemos tener más periodos de viento norte, periodos de vientos norte más intensos. Una pérdida en los granos básicos, sobre todo maíz, no frijol. Frijol se siembra sobre todo en la postrera, no ahora. El 20% se siembra en este periodo, en inicio del invierno, el resto se siembra luego. Y hay medidas que el Ministerio de Agricultura está tomando para tener el mercado abastecido. Para la ministra de Medio Ambiente, es importante que se empiecen a tomar medidas para el próximo año. Una de ellas es el uso más eficiente del agua. Debemos tener reservorios para poder utilizarlos en las épocas secas. Los grandes centros comerciales con los grandes parqueos deben tener pozos de inyección del agua para restaurar esa agua que no llega al suelo, que pueda llegar al manto acuífero realmente porque lo necesitamos. Según las autoridades, se espera que para agosto se perciban con más frecuencias las lluvias en el territorio nacional. Con imágenes de Juan R. H., Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.